Entra de Casa Quinta en Hacienda La Estancia en Belgar Tolima. El lote tiene un área total de 497 metros cuadrados y construido 344. Cuenta con amplios espacios de parqueadero, áreas sociales para compartir en familia, primer nivel comedor principal, comedor auxiliar, barra en cocina, sala, baños, espacios amplios y una excelente ventilación. En el segundo nivel vamos a encontrar 5 habitaciones con balcones, 4 baños, espacios iluminados y una linda vista además de tener su piscina privada.